Hola, muy buenas noches, chicos, y en esta oportunidad vamos a continuar el tema nueve, ¿no? Bueno, un par de clases más que vamos a tener para el tema nueve. Ya los otros temas no son tan largos, ¿no? El tema de repente, otros temitos más, que es un poquito extenso, pero ya después todos los temas son más cortitos, ¿no? Más cortitos, ¿sí? Pero acuérdense, los temas más largos son, pues, tienden a ser temas más, con más chance de que entre más preguntitas, ¿no? Bien, entonces, comencemos esta clase de hoy, ¿sí? Te dice, las características de la división citoplasmática en las células animales y vegetales, ¿no? Vamos a ver ahora y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que es la división, ¿sí? De el citoplasma, ¿no? Que es la famosa, la cito, la citocinesis, ¿no? Pero vamos a hablar de una citocinesis que es de nosotros, sí, citocinesis animal, y, pues, vamos a ver la citocinesis de las células vegetales, que es de otra, de otra formita, ¿no? De otra formita, ¿no? Y en ese video se ve bonito lo que es la citocinesis. Acuérdense, antes de la citocinesis tiene que ver la división del núcleo, llamado especialmente, específicamente o estrictamente, le vamos a decir como la mitosis, ¿no? Y ya después se continúa con la citocinesis. Pero en forma general, habíamos dicho que lo vamos a llamar como mitosis. Muy bien. Entonces, la citocinesis o división de nuestro querido citoplasma, vean cómo se va a ir dividiendo, ¿sí? Es parte de la telofase. Ustedes saben que la telofase es la última etapa de la mitosis, ¿no? Y vean, le consideran como parte de la telofase. Entonces, bien, le dice, ambas células hijas reciben el mismo contenido citoplasma. Tiene que ser así. Las dos hijitas tienen que recibir lo mismo, lo mismo, ¿no? Un divorcio muy equitativo. Vamos a decirlo igual. ¿Sí? Muy bien, le dice, la actina y la miocina, acuérdense, estos son componentes, vamos a llamarlos así, del citoesqueleto que hemos visto en el tema 7, ¿no? La actina, también llamados filamentos de actina, filamentos delgados, ¿no? La actina y la miocina 2 están en la región de estrangulamiento de la membrana y eso es lo que van a hacer, es como una manito ahí apretando a este nivel, ¿no? Y como está aguantándole, se va solo, se va a dividir, ¿no? Pero, ¿quiénes hacen eso? La actina y miocina, acuérdense, son proteínas que están relacionadas con la contracción, ¿no? Por eso aquí te dice presencia de anillo periférico contraste, porque están apretando y entonces de esa forma, igual acá se ve, ¿no? Se ve o va a realizar lo que es este estrangulamiento, ¿no? Aquí tenemos lo que es la actina, vean qué bonito se ve la actina. Sí, vean aquí se ve bonito la actina, esta rojita de acá, y estas como palitos en triángulo, pues es la miocina, ¿no? La miocina, ¿no? Y juntos van a ir estrangulando, vean, están alrededor, y se van a ir acercando más, 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 y ya después, ¡tum! Van a cortar, ¿no? Es como cortar. Bien. Bien, entonces se encuentran internamente, obviamente, ¿no? Acuérdense, son estructuras del citoesqueleto, por tanto, están aquí adentro. Entonces, solamente pueden ir al revés, ¿no? Estos filamentos de actina y de la miocina hacen el estrangulamiento por fuera de la membrana celular, no. Siempre es por dentro, porque están dentro, acuérdense, es parte del tabique. Bien, ahora veamos cómo va a suceder la división de las células vegetales. Vean aquí cómo se forma este tabique, y luego se separan, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora de la citocinesis vegetal. La separación del citoplasma en una célula vegetal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Nuestro aparato de Golgi, ustedes saben que bota estas vesículas, ¿no es cierto? Estas vesículas que han sido botadas o secretadas, si quieren podemos decirlo así, o expulsadas por este aparato de Golgi, que lo vemos acá. Vean, aquí está. Estas vesículas se van a ir acumulando, ¿sí? Y van a formar como una paredzita, un tabique, ¿no? Que se llama el famoso fragmoplasto, fragmoplasto, ¿sí? Es un tabique de separación formado por esta unión de estas vesículas que hemos visto que han sido lanzadas por el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, este es un tabique, ¿sí? Primordio para una futura pared, ¿no? Porque aquí se va a dividir y aquí en esta imagen, pues, se muestra bonito, vean cómo se va a formar esta pared, ¿no? Es un primordio para una futura pared y realmente, como vean en esta imagen, se va a formar esa pared, ¿no? A nivel de lo que va a ser el ecuador. Y ustedes saben que una célula vegetal, una célula vegetal tiene membrana y también, pues, tiene pared, ¿no? Tiene pared, ¿bien? ¿Dónde comienza este tabique, ¿no? Este querido fragmoplasto, ¿sí? Comienza en el centro, ¿sí? Empieza en el centrito, se va a ir sumando, añadiendo y se va a partir, ¿no? Y progresa hacia las paredes laterales. Empieza al centro, ¿sí? Y se va a ir extendiendo hasta lo que van a ser las paredes laterales. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo la diferencia de la citocinesis en una célula animal de la citocinesis en una célula vegetal, ¿no? Que no son... No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Bien. Ahora te dice, en relación a las características de la división citoplástica, es decir, la citocinesis, en las células animales y vegetales es cierto, se dice, ¿no? Uno, en las células vegetales la citocinesis se produce con la formación de un tabique a lo largo del ecuador de la célula madre, sí, esto es decir, se va más bien, ¿no? Pero sí, es un tabique, ¿no? Un tabique. Dos, el fragmoplasto es el primordio de la futura pared celular, sí, es la pared primordia, como llamamos, ¿no? Muy bien, todos de acá son correctos, ambos son correctos. Sigamos entonces, muchachos. Veamos, ahora vamos a ver el control genético del ciclo célula, ¿sí? Ya nos vamos a adentrar a las famosas ciclinas, a las CDKs, ¿no? Las ciclinas 4 y 6, en fin, hay hartas ciclinas, pero ya al final, pues nos vamos a ir basando en las ciclinas y las CDKs, ¿no? Con un nombrecito un poquito más particular. Bien. Con papel decisivo en el control celular, están las quinazas que son dependientes de las ciclinas CDKs. Esta es nuestra imagen que vamos a ir usando desde hoy en adelante, en esta partecita, ¿sí? Porque, bueno, es el único tema que habla mucho de lo que va a ser las ciclinas, ¿no? Aquí está nuestra señora ciclina, ¿sí? Que es una proteína también. Y aquí está nuestra otra proteinita que va a ser la CDK, ¿sí? La CDK, quinaza, ¿no? Acuérdense, estas están relacionadas con fosforilación, ¿no? Con fosforilación. Estas las quinazas dependientes de ciclina CDK, ¿sí? Esto es mi complejo ciclina CDK, ¿sí? Bien, las quinazas, ustedes ya saben que todo lo que es relacionado con quinaza está relacionado, pues, con fosforilación. Las quinazas fosforilan proteínas en los aminoácidos serina o trionina, ¿no? Aquí veamos esta CDK. Bien, aquí está fosforilando, fosforilando, ¿no? Bien. Entonces, no se olviden, están realmente relacionadas con el proceso de fosforilación las quinazas. Bien. Bien, te dice, la CDK, la CDK para nosotros, ya hemos dicho, va a ser este sujeto, ¿no? De los padrinos mágicos, el baroncito. No recuerdo el nombre de ella, si no recuerdo que era Wanda, ¿no? Bien. Bien, le vamos a poner Wando, ¿sí? No me acuerdo. Te dice, la CDK, que es nuestro querido Wando, son activas o inactivas durante todo el ciclo, ¿sí? Durante todo el ciclo va a estar en otros momentos activa, en otros va a estar apagada, en otros activa, apagada, ¿no? Y vamos a ver que hartos de estos Wandos, de estas CDKs, hay varios, ¿no? Hay varios, y por eso que otros van a estar encendidos, otros apagados, ¿sí? Muy bien. Sigamos hablando del Wando. Las CDK realizan su función quinaza solamente cuando están asociados con ciclinas formando dímeros. Esto es un dímero, ¿por qué? Porque hay una proteína y aquí está la otra proteína, por tanto, es un dímero, ¿no? Entonces, algo bien importante que es que este padrino, ¿sí? Este padrino solo va a trabajar, solo va a estar activo, si vamos a decirlo así, cuando está unido con Wanda, cuando está unido con la ciclina, ¿sí? Cuando está unido a la ciclina, ¿sí? Y, obviamente, ahí están formando este dímero, ¿no? Veamos aquí, aquí está el padrino, vean, la CDK está solito, no está con la Wanda, ¿no? Por tanto, vean, factores de la fase S están apagados, por ejemplo, ¿no? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, la CDK que ya está con la ciclina, que ya está con Wanda, y vamos a ver que las ciclinas hay distintos tipos, hay ciclina G1S, hay ciclina solo G1, hay ciclina N también, por ejemplo, ¿no? En este caso está la G1S, ¿sí? Entonces, esta CDK que está unida con esta ciclina va a estar activa, la CDK está activa. Su función quinaza va a funcionar cuando está unidita con la ciclina. No se olviden, cuando están los dos son activos, activos la CDK. Bien, ahora hablemos de la señora Wanda. De la señora Wanda, y dice, las ciclinas se sintetizan periódicamente durante todo el periodo interfásico, ¿no? Cuando hablamos también de periódicamente, de las ciclinas, hay que mencionar que pues otra va a estar así activa todo el tiempo, otra solo un momento, otra en algún momento, ¿no? Es por forma periódica, es como decir así, ¿no? No es que sea todo arriba, ¿sí? Esa es forma periódica, ¿no? Ahora, estas ciclinas son degradadas al final de la mitosis, ¿sí? Al final de la mitosis, vean estas ciclinas como decaen, caen, ¿no? Aquí, trin, se cae, aquí también se está cayendo esta ciclina, ¿no? Vean cómo, vamos a decir, que descienden, descienden, ¿sí? Son degradadas, destruidas, pero ojo, ¿no? Al finalcito, ¿no? Al final de la mitosis, ¿sí? No se olviden a estas queridas ciclinas, ¿sí? Ciclinas. Bien. Al final, aquí lo estamos dibujando, van a ser degradadas, al final de la mitosis, no se olviden, ¿sí? En cambio, las CDK, ¿sí? Solo van a estar activas cuando se están uniendo a las ciclinas, pero te dice, están activas e inactivas durante todo el ciclo, ¿no? Las CDKs, a diferencia de las ciclinas. Bien. Le dice, los niveles de CDK, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay otros tipos de CDK, que es el padrino, ¿no? Se mantienen constantes en todo el ciclo, ¿no? Vamos a ver que están activos e inactivos, pero vean, generalmente siempre va a haber un CDK que está activo. Vean este CDK, por ejemplo, la CDKs, y está activita. Aquí está la CDK, otra, ¿no? Igual. Y aquí está otra CDK que se está activando, ¿no? Y aquí está otra CDK, ¿no? Entonces, vean, hay hartas, hay hartas CDKs, ¿sí? Se mantienen constantes en todo, en todo el ciclo celular. Bien. Aquí están nuestras chicas, la Wanda, ¿no? La señora, la padrina Wanda, se caracterizan 10 ciclinas, ¿sí? Hay 10 ciclinas, vean, aquí está 5 más 5, 10 ciclinas. Y lo vamos a olvidar como la ciclina A, B, C, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el 10. Las 10 ciclinas, acuérdense, hay 10 ciclinas, no quiero que se olviden ese dato, ¿sí? ¿Pueden que les pregunte? Sí, ¿no? Bien. Un dato extra, la ciclina tiene una región de 100 aminoácidos, que le llaman como cajita, ¿no? Como box. Box. Bien. Ahora aquí tenemos al padrino, vean, hay 11 cdcas, hay 11 cdcas, las madrinas, ¿cuántos eran las ciclinas? 10. Y estos padrinos, hay 11 cdcas. Y vean, es lo mismo a su nombre, la cdca 1, cdca 2, cdca 3, 4, 5, 7, hasta 11 cdcas, 11 cdcas. Bien. Aquí hay un mito más, 10 más unos, 11, ¿no? Bien. Esta ciclina cdca, este complejo, estos dos amiguitos, la padrina y el padrino, fue descubierto y purificado a partir de los oocitos, ¿sí? De la rana, ¿sí? Es decir, es una rana mujer, ¿no? Una rana, una rana hembrita, en sus oocitos, ¿sí? En el examen te pueden poner, ¿ha sido descubierto en el espermatoide de la rana? No, ¿no? Acuérdense, ha sido descubierto en los oocitos, o oocitos también, de la rana, ¿no? Y aquí está nuestra CDK, complejo CDK ciclina, ¿sí? Ahora te dice, la actividad de este complejo ciclina CDK, esto de acá, es controlado por el patrón cíclico de acumulación y degradación de la ciclina. Es decir, acuérdense, la ciclina es bien importante. Si ella está, pues también este va a trabajar, si no está, no trabaja, ¿no es cierto? Y es por eso que depende mucho de la ciclina, ¿no? De que esté o que esté destruida, ¿no? De que esté acumulada o que esté degradada. Bien, entonces podemos decir que gracias a ella su activación, su inactivación, su desactivación conduce el ciclo celular, ¿no? Gracias a esto de acá. Y vean, aquí estamos viendo los tipos de ciclinas, por ejemplo. Bien, ahora te dice algo bien importante, las activan las CAC, ¿sí? Este es otro dato, ¿no? Tenemos que acordarnos de este tipo que es la CAC, ¿sí? Este es el tipo CAC, ¿sí? Aumentando la eficiencia en fosforilar proteínas, ¿no? Y veamos, aquí tenemos esta CAC, ¿no? Metiéndose acá y vean, es como fosforila, ¿no? Fosforila, y aquí tenemos que está activa e inicialmente estaba, esto de acá estaba inactiva, ¿no? Inactiva. No se olvides a la CAC, ¿sí? Las activan las CAC a estos de acá, ¿no? A este complejito C de acá, especialmente si quieres a la ciclina, ¿no? Bien, no te olvides entonces de esta, de esta, la CAC, ¿sí? Activadora, activadora. Bien, en los vertebrados vamos a ver las distintas ciclinas, las distintas CDKs también que hay. Veamos primero con las ciclinas, ¿sí? Las ciclinas, las madrinas, ¿qué madrinas hay y en dónde, en qué fase están trabajando, por ejemplo. Primeramente tenemos a la ciclina, podemos empezar de acá, ¿no? La ciclina A, la ciclina A, ¿sí? Está presente ella en la fase S, está presente en la fase S, ¿sí? Y nos vamos a recordar de que es la ciclina A, en la fase este, esta ciclina se saca una muy buena nota, acuérdense, en otros países o en nosotros en nuestro mismo país, muchos se califican por letras, ¿no es cierto? A, muy buena nota, luego está la B, que ya es menor nota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la ciclina, para recordarnos, en la fase S ella trabaja muy bien, se ha sacado muy bien su examen y tiene una A, ¿sí? Entonces nos vamos a recordar que la ciclina A trabaja en la fase S. Seguimos, seguimos nuestro caminito y vamos a encontrar a la ciclina B, A, B, ¿no? La ciclina B, vean, esta ciclina se ha sacado en la fase de mitosis una nota de B, no está tan mal, ¿no? No está tan mal, ¿sí? No se ha sacado A, pero al menos se ha sacado B, ¿no? Ninguno se va a sacar la misma nota, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Bien, ahora veamos, seguimos, veamos, en la primera fase, en la fase G1, en esta fase G1, esta ciclina se ha sacado una D, que ya pues es no tan buena nota, es mala nota, ¿no? Se sacó una D, una pésima nota, vamos a decir, ¿no? Esta ciclina D trabaja en la fase G1, fase G1, y por último tenemos la ciclina E, esta ciclina E está en la esquina, ¿sí? Está entre la fase G1 y entre la fase 2, está en ese espacio, ti, 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 allí está metidita la ciclina E, ¿sí? Es decir, es una ciclina entre G1 y fase S, ¿no? Y pues se ha sacado una pésima nota igual, la nota más peor, le vamos a poner la ciclina E, ¿sí? La ciclina E. Entonces, bueno, no quiero que te olvides este ratito, acuérdate, en la fase S, ¿quién está? La ciclina A, en la fase D, mitosis, ¿quién está? La que se ha sacado B, la ciclina B. En la fase G1 específicamente, se ha sacado D, ¿no? La ciclina D. Y entre estas dos, fase G1 y S, estaba la ciclina que se ha sacado la peor notita, en letras, la ciclina E, ¿sí? Vean, este cuadrito igual te resume prácticamente lo mismo, casi, ¿no? Vamos a decir, aquí está la ciclina D, ya sabes que dónde está, fase G1, la ciclina E entre fase G1 y S, la ciclina A en fase S, y la ciclina B de mitosis, no te olvides, ¿sí? Muy bien. Ya hemos visto ahora nuestras ciclinas, ahora veamos dónde trabajan la CDK, ¿sí? La CDK en dónde estarán trabajando y quiénes, qué tipo de CDK estarán trabajando. Acuérdense, hemos visto que hay 11 tipos de CDKs y las ciclinas solamente eran 10, ¿no? Bien, entonces veamos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ir viendo, a ver, desde la fase, también empezaremos, ¿no? por la fase S, ¿sí? En la fase S, las CDKs, vamos a ver que hay dos CDKs, la 1 y la 2, ¿sí? Es decir, en esta fase están trabajando quién es la ciclina que ya la hemos visto y hay que añadir ahora que está trabajando ya sea la CDK1 o la CDK2, ¿sí? La CDK1 y CDK2. Seguimos. En la fase M de mitosis, acuérdense, estaba la ciclina B y aquí está trabajando la CDK1, la CDK1, ¿sí? Muy bien. No te olvides la CDK1, ¿no? Para acordarnos también, pues podemos decir, ¿no? Que estos de acá, estas CDKs, ¿no? Se han sacado en la fase S la, una de las peores notas, ¿no? Es como decir que se sacaron 12 para que te acuerdes que ahí está la CDK1 y la CDK2. Y en la fase M no les ha ido nada bien, nada bien a la CDK y se han sacado uno en su examen y eso es una nota pesito, ¿no? Pesito, ¿no? Entonces, uno, ¿sí? Trabajé en mitosis. Bien, en la fase G1, en la fase G1, la ciclina, perdón, la CDK se han sacado 46, es decir, hay la CDK4 y ahí están trabajando también la CDK6, 46, ¿no? Al menos es mejor que las otras. Y en la fase entre G1 y fase S, este lapso de acá también, ¿sí? Está pues la CDK que se ha sacado 2, ¿no? La CDK2, la CDK2, ¿sí? Bien, entonces estamos viendo todas las CDKs, ¿no? Todas las CDKs. Bien, ahora veamos este datito de aquí, lo que no quiero que te olvides, cuántos se sacaron, ¿sí? Cuántos se sacaron estas CDKs. Acuérdense, siempre trabajan con ciclinas, por eso está ahí agrupadito, ¿no? Todo esto, todo esto, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿En qué, quiénes han sacado la peor notita? Estos de acá, la CDK1 que trabaja en la mitosis, ¿no? Luego ya tenemos la CDK2 que trabaja en ese intérvalo entre estas dos fases, ¿sí? Luego está la ciclina, perdón, la CDK12 le vamos a decir, pero es entre edad 1 y 2, ¿no? Que estaban en la fase S. Y por último, la que se ha sacado 46 en la fase G, 1, ¿sí? Veamos, aquí tenemos, vean, 46, ¿en qué fase se ha sacado? En fase G, 1, y en fase G, 1 también está la ciclina D. ¿no? Bien, en la mitosis, en la mitosis que está la ciclina B, se han sacado ¿cuánto? La peor nota, ¿no? 1. En la fase S, donde trabaja la ciclina A, se han sacado 12, hemos dicho, ¿no? Aquí está la CDK2 y aquí va a estar la CDK1. Y en el intervalo entre la fase G1 y fase S, ¿sí? Estaba, pues, la ciclina E, ¿no? Que se ha sacado una nota también pésima, pero no tanto como en la mitosis que es la CDK2, ¿no? CDK2. Bien, y aquí es un resumencito, ¿no? La G1, acuérdense, en la fase G1, ¿cómo la S ha ido a las ciclinas? Se han sacado D, ¿no? Se han sacado D. Y en las CDKs, ¿cuántos se han sacado? 4 y 6, 46, ¿no? En fase G1, en fase G1 y S, en ese intervalo de aquí, ¿sí? Las ciclinas, ¿cuántos se han sacado? E, pésima nota. Y las CDKs, 2, ¿no? En la fase S, las ciclinas le han ido muy bien, se han sacado una A, en cambio, en las CDK, ¿sí? Se han sacado 1, o sea, 12, pero sería 1 y el otro CDK2, ¿no? Y en la mitosis, las ciclinas les ha ido regular, ¿no? Y espero es buena nota, sigue siendo buena nota, que se han sacado una B. En cambio, en las CDKs les ha ido peor, lo más peor que todos, que todas las fases, y se han sacado 1, ¿sí? Bien. Aquí vean, y te preguntan, y te dicen, te dicen, las ciclinas B, acuérdense, la D, ¿dónde trabaja? En fase G, 1, ¿no? Y se han sacado las CDKs, 4 y 6, ¿bien? Forma un complejo con CDK4, sí, y la CDK, 6, CDK6, ¿no? Veamos, ahora seguimos, te dice, la E, saben que es en este intervalo, ¿no? Con la CDK2, sí, se ha sacado 2, ¿no? Aquí está. Ahora, las ciclinas A, esto es donde trabaja, en la fase S, ¿no? En la fase S, porque se ha sacado muy buena nota, ¿no? Y en cambio, la CDK, ¿cuánto se había sacado? 12, ¿no? La CDK1, y está la CDK2. Mientras que las ciclinas B, que trabajan, ¿dónde? En la mitosis, ¿sí? Hacen, ¿cuánto se han sacado las CDKs? Pésima nota, ¿no? 1. Bien, está bien. Esto de aquí, vamos a ir resolviéndole más, vamos a ir resolviendo más adelante, ¿sí? Porque todavía no hemos mencionado a las, a la U1, tampoco a otras proteínas, que activan, y otras inactivan, ¿sí? Bien. En las eucariotas, vamos a ponerlos, estos nombrecitos, ¿sí? Para que sea un poquito, más conocido, incluso tu libro, te va a ir mencionando, a estas ciclinas, ¿sí? Y es más fácil que de lo que se piensa, ¿no? Hemos visto las ciclinas D, M, perdón, la B, ¿no? Ahora veamos la ciclina G1, ¿dónde trabaja? Pues en G1. La ciclina G1 y S, ¿dónde está? Pues en medio de estas dos fases, ¿no? La ciclina S, pues trabaja en la fase S, y la ciclina M, pues trabaja en la mitosis, por decirlo así, ¿no? Pero vamos a ir viendo ahora cómo en realidad trabajan estas ciclinas, ¿no? Pero tú ya al saber, ya te da una idea, pues en dónde más o menos están metiditas, ¿no? Bien. Aquí está la señora WI, vamos a decir, la señora Wendy 1, la señora WI, WI 1, ¿sí? Ella es una chica, pues que no les gusta, no les gusta, que los padrinos estén unidos, que los padrinos y la madrina estén como amiguitos, les gusta verles separados, les gusta verles inactivos, ¿sí? Bien, entonces la WI 1 fosforila dos aminoácidos en su sitio activo, inactivando el complejo ciclina S, vean, es como no quiere que se junten, quiere que se divorcien, ¿sí? Aquí está la WI 1, es aquí, vean, aquí estaba activa, vean, estaba activa, este complejo sedeca ciclina, complejo ciclina sedeca, y aparece la señora Wendy, les dice, tienen que separarse, ¿cómo les va a hacer separar? fosforilando, aquí vean, aquí solo había un hito, y vean cómo le añade otro ella, es decir, le está fosforilando específicamente dos aminoácidos en su sitio activo, ¿no? Por tanto, le está volviendo, ¿qué? Inactiva, le inactiva esta WI, ¿no? Es enemiga, enemiga, ¿sí? Inactivando, por tanto, el complejo ciclina sedeca, pero vean a dónde le están poniendo, ¿a quién le está molestando específicamente? Al padrinito, ¿no? Aquí tenemos a la WI, ¿no? Vean, le va a añadir, por tanto, va a estar inactivo, ¿sí? Va a estar inactivo nuestro sedeca, nuestro complejo sedeca, ¿no? Vean que está bien fosforilado, está inactivo. Bien. Sigamos ahorita, sigamos ahora. No te olvides de esta imagen, ¿ya? Es una imagen bien importante. Y aquí hay una pregunta en relación a eso, y te dicen, la proteína WI1 fosforila dos aminoácidos presentes en un sitio activo, perdón, en un sitio activo de la CDK, ¿sí? Inhibiendo su actividad con la consiguiente inactivación del complejo, ¿no? Y en realidad, pues eso es lo que hace nuestra proteína WI, ¿no? La inactiva al complejo ciclina CDK. Eso es lo que quiere hacer la Wanda WI, la Wanda WI, ¿no? Bien, sigamos. Ding, 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 sigamos, sigamos, se ha atorado un poquito, ya. Ahora va a haber otro, pues, que es el que, acuerden de, no me acuerdo, se llama Jamie, pero le vamos a llamar nosotros la CD25, él va a ser la CD25, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ella? Es su enemigo de la Wanda 1, de la WI 1, ¿sí? Desfosforila, vean, esto es interesante, ¿no? La otra fosforila y este desfosforila. Desfosforila dos aminoácidos, por tanto, activa el complejo. A él le encantan los padrinos mágicos, si ustedes saben, ¿no? Le encanta que estén unidos trabajando en equipo y él va a ser la CD25, ¿sí? Entonces, vean, aquí está la CD25 que va a ser desfosforilación, vean, tenía uno, acuérdense que le ha aumentado la WI 1, y vean, le va a quitar, ¿no? Le quita, ¿sí? Y al final, pues, va a estar así nomás y va a estar, por tanto, activa. El complejo ciclina CDK va a estar activa. Aquí también tenemos a la CD25, ¿no? Que acuérdense, lo que hace ella es quitar, ¿no? Quitar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el complejo CDK, el complejo CDK ciclina o ciclina CDK esté activa, activa, ¿sí? Bien. Entonces, vean, los dos, ¿no? El que, la CDC que quiere que se unan, que esté activa, en cambio, aquí la WI 1 que no quiere que estén activas, ¿sí? Muy bien. Ahora te dice, la activación del complejo, esta activación del complejo ciclina CDK, ¿sí? También contribuye a la fosforilación de la CD25, ¿sí? Es como que también, ella misma le va a activar, aquí hay, ¿no? Retroalimentación, vamos a decir así, positiva, ¿sí? Y también va a hacer que la CD25 se fosforile y se vuelva activa, ¿no? Es decir, este complejo mismo se puede autorregular, es como decirlo así, ¿no? Puede activar a esta CD25 y esta CD25, ¿qué es lo que hacía? Quitar un grupo fosfato, si es que le da la WI, ¿no? Para volverle activa, ¿no? Para volverle activa. Bien. También, el complejo también fosforila o bloquea a la WI1, es decir, ustedes saben que la WI1 es su enemigo de este complejo, ¿no es cierto? Su enemiga de este complejo, pero van a ver que esta ciclina CDK, este complejo activo, vean que hay una retroalimentación positiva, ¿no? Y vean, puede, como dice Actalcoala K, puede fosforilar o bloquear a la WI1, puede fosforilar o bloquear a la WI1. ¿Sí? Porque acuérdense, este complejo CDK, o ciclina CDK, perdón, no siempre puede estar activo, ¿no? Va a haber momentos, él, que se va a cansar y va a decir, ya no quiero estar activo porque ya he cumplido mi misión y tal, en tal fase, entonces ya no necesito estar activo, entonces por retroalimentación positiva va a hacer que la WI1 esté activa, ¿no? Que se funcione o en otros momentos pues que se bloquee. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Y aquí te dice esto, ¿no? Lo mismo, por un mecanismo de retroalimentación positivo, vean, aquí está, positivo, aquí hay retroalimentación positivo, el complejo ciclina CDK que está activo es capaz de activar su propio activador, acuérdense que viene y activa a la CDC25, ¿no? A sus amiguitos, ¿sí? Al mismo tiempo en que bloquea su propio inhibidor, vean, aquí está bloqueando, por ejemplo, a la C, a la WI1, ¿no? A la WI1, que es su bloqueador. Acuérdense que la WI1 es su enemigo de la ciclina, de la CDK ciclina, ¿no? Bien. Ahora veamos aquí a otro tipo, medio varito, que es la CKi, que es una familia de proteínas inhibidoras de la actividad del cómper. ¿Qué quiere decir? Es como la Wanda1, ¿no? Es como la WI1, que también es su enemiga de que se unan los dos padrinos, ¿no? La madrina y el padrino, ¿no? Es su enemigo. Y evita la unión o el inactivo, podemos decir, ¿no? A la ciclina y a la CDK. Cambia la configuración tridimensional de su sitio activo, ¿no? Ya habíamos dicho que es como las enzimas, ¿no? Que cuando cambiamos la forma tridimensional de una proteína o una enzima, ya no va a reconocer, ya no le va a poder reconocer a su madrina, ¿sí? Por tanto, va a estar inactiva, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta CKI? Bloquea. Es una familia de proteínas inhibitorias, acuérdense, inhibitorias, bloquea, no quiere que se junten, no quiere que funcione este complejo, ¿sí? Actúan principalmente en el control de la fase S y la fase G. ¿sí? Vean, aquí está la CKI, ¿no? Que es un bloqueador, ¿no? Un bloqueador, un inhibidor de la actividad del complejo. Y aquí te metía una preguntita y te decía, ¿no? Una familia de proteínas llamadas proteínas excitadoras de C, de K, es que era la CKI, acuérdense, CKI, ¿qué significa? Familia de proteínas inhibidoras de la actividad del complejo, bloquean, no excitan, ¿sí? No activan, más bien inhiben, ¿no? Inhiben el complejo ciclina C, ciclina C de K, son sus enemigos de ellos, por tanto, les bloquean, no activan. ¿Quién es el único, vamos a decir que, el importante en que activa, mi queridísimo C de 25, ¿no? Mi queridísimo él, él, C de 25, él es el que activa las esquinas C de K, la Wanda, o la WI, uno, y este otro, la CKI, bloquea, bloquea. Muy bien. Sigamos. Te dice, los controles que los complejos G1 C de K, G1 S C de K y G C. Pero ahora ya te estás dando cuenta, acuérdense, que habíamos visto las ciclinas, ¿sí? Que se llamaban directamente con el nombre, ¿no? Es decir, esto de acá que hemos visto, vamos a retroceder, esto de acá, ¿no? Vean, en las células eucariotas había estas ciclinas, ¿no? La ciclina G1, la ciclina G1 S, la ciclina G S, y la ciclina E, ¿no? Y ahora aquí ya está uniendo dos nombrecitos, está uniendo a la ciclina G1, aquí está la ciclina G1, ¿con quién? Con la C de K, ¿sí? Con C de K, ¿no? Y ustedes saben que por ejemplo en la fase G1, en la fase G1 hay distintos tipos de C de K, ¿no? ¿Cuántos se han sacado en la G1, la C de K? ¿Era cuánto? Cuatro y cien, es decir, estaban participando aquí la C de K cuatro y la seis, ¿no? Pero para no confundirnos solo vamos a mencionarlos así, ¿sí? Pero acuérdense que es que, que C de K hay en cada fasecita, ¿sí? Bien, entonces la ciclina G1, C de K, como están uniditas, voy a llamarles ahora el complejo G1, C de K, pero cuando yo digo G1 en mi mente ya estoy hablando que se refiere a la ciclina, ¿no? A la ciclina. Y aquí está el otro complejo, vean, aquí está la ciclina G1, S, está entre aquí, entre este, en este lapso, ¿no? ¿Sí? La ciclina G1, S, unido a esta C de K, le voy a llamar el complejo G1, S, C de K, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hace, incluso vamos a ir viendo poco a poquito incluso la, la, el complejo M, C de K, ¿no? Bien, vayamos con el primerito, con este complejo, el complejo G1, C de K, es responsable por la decisión de la célula de entrar o no en la división y es activado por factores extracelulares, ¿sí? Ustedes habíamos visto en la anterior clase que la fase G1 era en su tiempo medio variable, medio que entramos o no entramos a la división, Y que nos van a influir aquí, factores extracelulares, ¿no? Que nos están diciendo entren o no entren, ¿no? Estamos ahí como peleando y es por eso que la fase G1 en su tiempo es variable y ahora estamos viendo que este complejo G1, C de K, se encarga de eso, de decidir, ya, a ver, después de que todos nos han dicho aquí que no sé qué, que no sé qué, nosotros decidimos que entramos, por ejemplo, ¿no? O que no entramos, ¿no? Ellos son los que deciden quién el complejo G1, C de K, su nombre te dice, ¿no? La ciclina que está, la ciclina G1. Bien. Y ahora te dice y te pregunta, voy a cambiar ese tema, te dice, en relación al complejo G1, C de K, es cierto, uno, ¿es activado por factores intracelulares? No, es por extracelulares, los de afuera nos van a avisar si entramos o no, ¿no? Pero nosotros decidimos, ¿no? Dos, ¿es responsable por la decisión de la célula de entrar o no en división? Sí, ella es la que se encarga, ella decide si entro o no entro a la fase G1, ¿sí? Muy bien. Bien, en este caso, la segunda respuesta es correcta, aquí estaba mal, ¿no? Bien, ahora vamos a ver al otro complejo. Bien, facilito la anterior, ¿no? Ahora estamos viendo este complejo, el complejo G1S, es decir, la ciclina G1S unido a su C de K, por tanto, es un complejo, ¿no? Ahora te dice, la transición de G1 a S, aquí está la fase G1 a S, ese lapso, ¿sí? Está dado por el complejo G1S de K, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esto de acá. ¿Qué hace? Estimula la duplicación del centrosoma, ¿no? Porque acuérdense, ya estamos a punto de entrar a fase S, ¿no? Y desencadena la fosforilación de otras proteínas, ¿no? Incluyendo enzimas y polimerasas para la síntesis de ADN, ¿por qué? Porque ya vamos a estar en fase S, ¿no? Es ese intervalo entre G1 y S. ¿Quién está aquí? Este complejo, complejo G1C de K. Y aquí está nuestra señora, la madre del señor ADN, es decir, la ADN polimerasas, ¿no? Y acuérdense, ellas son las encargadas de construir, pues, un nuevo ADN, ¿no? Junto con otras enzimas, y es por eso que este complejo se va a encargar de eso, ¿no? De fosforilar a estas proteínas, a estas enzimas, que también son proteínas, obviamente, ¿no? Para que estén ahí y trabajen, ¿no? Trabajen. Aquí tengo el complejo, creo que no está aquí la imagen, ¿no? Pero es en este lapso, ¿no? Que va a suceder esto de acá. Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. Y aquí dice, Comprometiendo a la célula a iniciar la fase S. Y acuérdense, la fase S es el punto de no retorno. Entraste a fase S, ya no puedes retroceder atrás. No hay vuelta atrás. Mientras dice, respecto al control genético, acuérdense, el título te dice, ¿no? O el anterior, ¿no? No está el título, Control genético. Bien, seguimos, 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 seguimos. Respecto al control genético, te dice, la G1CDK, ¿te acuerdas? Está la que trabaja en G1, en la ciclina G1, ¿no? Es activado por factores externos, si los factores externos a este complejo G1CDK nos van a decir, ¿no? Y nosotros, pero vamos a decidir y si es factores extracelulares, ¿no? Bien, dos, la G1SDK, este complejo G1SDK, ¿no? Que está en tres intervalos, fosforila a la polimerasa alfa. Acuérdense, esta señora, hemos visto en la anterior clase, que hay distintas polimerasas en nuestro núcleo de la célula, específicamente cuatro, y una polimerasa que trabaja en el núcleo, ¿no? Digo, perdón, en la mitocondria, ¿sí? Y sabemos que hay, pues, la polimerasa alfa, hay la polimerasa alfa, ¿no? Y aquí te decía, inicialmente, ¿fosforilan qué? Polimerasas, ¿no? No te está diciendo específicamente qué, pero te está hablando de forma general a las polimerasas de nuestra célula, que son cuatro, y uno es de la mitocondria, en total es, como decir, cinco en la célula, ¿no? Y si hay la polimerasa alfa. Entonces, acá todos son correctos, ¿no? Correctos. Bien. Ya hemos visto ahora, ya hemos visto a este complejo ciclina G1-CDK, y hemos visto al complejo G1-S-CDK, y ahora estamos viendo al otro complejo, que es el complejo S-CDK, ¿no? S-CDK, este de aquí, ¿sí? Aquí está la CDK, y aquí está la ciclina S, ¿no? La ciclina S. Bien. Te dice, este complejo, S-CDK, ¿sí? Es activado al final de la G1, ¿sí? Al final de la G1, aquí, va a ser recién activa este complejito, S-CDK, ¿por qué? Porque vamos a entrar en la fase S, ¿no? Algo bien importante de esta, ¿qué es lo que va a hacer que su trabajo de este complejo? Fosforila, te dice, el complejo ORS. ¿Te acuerdas de la ORS que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Ella se unía a la pre-RS, ¿no? Aquí está este complejo ORS que llama a sus amiguitos, le va a llamar a él a estas proteínas, ¿no? Y van a formar un complejo y esta ORS va a ser fosforilada y es así que se va a separar del ADN para poder replicar, ¿no? Pero va a haber un punto en que la pre-RS tiene que, vamos a decir, separarse y de esa forma va a inactivar y ya no va a poder ver replicación en un mismo lugar. Es decir, el replicón no se va a usar más veces y no solo una vez, ¿no? Bien, te dice, por tanto, fosforila al complejo ORS. La principal función del complejo de reconocimiento es la iniciación de la replicación del ADN, ¿no? Muy bien. Complejo de reconocimiento, ¿no? Que estamos hablando prácticamente de nuestro querido ORS, ¿no? Que habíamos visto de esto. Te dice y te pregunta, te dice, en relación al complejo S-C-D-K, S-C-D-K-1, es activado al final de la G2, al final, aquí abajo está siendo activado, ¿dónde era activado este complejo? Aquí, al final de la G1, ¿no? Esto está mal. Perdón, se está atorando mi compu. No, no quiero traer. Está mal, ¿no? Dos, fosforila el complejo ORS, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este de acá, ¿no? De reconocimiento de origen, sí, eso es correcto, eso es lo que va a hacer, va a fosforilar, ¿no? Aquí vean este grupo fosfato que está ahí, ¿no? Fosforila, ¿quién? La S-C-D-K, la S-C-D-K. Acuérdense que la fase S es de síntesis de ADN y hemos dicho que la ORS, vean, como le han fosforilado, se separa, vamos a decirlo así, es una exageración grande, pero vamos a verlo así, ¿sí? Vean, se abre nuestro ADN y de esa forma podemos replicar, ¿no? Replicar. Gracias a qué? A esa fosforilación. ¿Quién está metido en esa fosforilación? En el complejo S-C-D-K. S-C-D-K. ¿Sí? ¿Qué más va a ser la S-C-D-K? Vean, ya ha fosforilado, ¿no? Y con eso no es suficiente para ella. La S-C-D-K promueve la disociación de algunas proteínas, por no decir de algunas, vamos a decir específicamente de ellas, ¿no? Presentes en el complejo de la PRRS, ¿no? Es decir, a esta PRRS le va a molestar. Acuérdense que esta es una proteína que se une a la ORS, ¿no? Aquí está la ORS y ahí les llama a estas proteínas de la PRRS, ¿no? Y aquí forman todo un complejo, ¿no? ¿Cómo les molesta a ellos? Causa desmontaje del complejo, ¿no? Les está molestando a ellos, ya no va a haber el complejo, ¿sí? Ya no va a haber el complejo, por tanto, esto asegura que cada origen de replicación, es decir, los replicones, se ha leído solo que solo una vez, solo una vez, ¿no? Y ahora ya estamos viendo más a detalle por qué los replicones solo hacen una sola vez, ¿por qué se utiliza una sola vez? ¿Por qué no había sido? Por culpa de la CDK. ¿Qué hacía ella? Molesta a estas proteínas, ¿no? A estas proteínas, por tanto, se desarma, vamos a decir, de complejo y pues de esa forma ya no se puede usar los mismos orígenes de replicación, ¿no? O los famosos replicones, ¿sí? Bien. Vamos a esperar un momentito. Ok. Bien. Sigamos viendo a esta, a este complejo, vean que trabaja mucho la CDK, este complejo, ¿no? La actividad de esta, ¿sí? Se mantiene alta durante todo el periodo G2 y en el inicio de la mitosis. Hemos visto que iniciaba ¿dónde? al final de la fase G1, ¿no? Y vean, va a estar todavía activa, como dice acá, alta durante el periodo G2 incluso, e inicio de la mitosis, ¿sí? Bien. Muy bien, chicos, muy bien. Aquí está la ciclina S, vean cómo está, ¿no? Acuérdense, te decía la fase que se inició o empezaba al final de la fase G1, ¿no? Y vean, está empezando realmente al final de la fase G1, vean, sube, 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 en la fase G2 todavía está alta, vean qué tan alta está en la fase G2 y incluso en el inicio de la mitosis todavía está, este complejo ciclina SCDK está activa, ¿no? Está activa, ¿sí? Bien. No sé si tenemos a ver las CDKs, un pochito vamos a ir buscando a las CDKs para ver esa similitud. No, lo tengo aquí. Bueno. Seguimos, muchachitos, seguimos, seguimos, tin, tin, tin. ¿Dónde se nos queda? Aquí, ¿no? Bien, ¿sí hemos visto? a ese complejo la SCDK. Bien, entonces, ya acabando de hablar de esa, de ese complejo SCDK, pues nos vamos a hablar ahora, perdón, del complejo MCDK, ¿sí? ¿Cómo el complejo MCDK controla la mitosis? ¿Cómo es que controla la mitosis este complejo MCDK? Es decir, la ciclina MCDK, ¿no? La ciclina MCDK. Aquí está este complejo, la ciclina MCDK. Bien, te dice, esta ciclina MCDK aumenta durante, ¿qué? Durante la fase G2, vean cómo está aumentando aquí, ¿no? Harto. Y a principios de la fase M, aumenta durante la fase G2, porque acuérdense, es como para entrar en mitosis, ¿no? Por eso es la M, ¿no? La ciclina M, ¿no? Y pues a principios de la fase M también va a ir, va a estar alta su concentración, ¿no? Principios de la fase M, no dice hasta el final, solo dice principios de la fase M, ¿sí? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este complejo, vean, aquí está la CDK con la ciclina M, ¿no? Por tanto, es el complejo MCDK, ¿no? Y vean, vean, ¿qué es lo que va a hacer? Inicia la fase M, es decir, inicia la mitosis, sus primeras fases, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos, seguimos. Se dice, ¿quién la activa? La activa la fosfatasa CD25. ¿Se acuerdan de este tipo? Que les encantaba ver a los padrinos unidos, ¿sí? Y aquí te está poniendo un poquito más a detalle, ¿no? Veamos aquí, aquí está la ciclina M, vean, aquí está, MCDK, aquí está la CDK y aquí está la ciclina M, ¿sí? ¿Quién la está activando en este caso? Ya habíamos visto, ¿no? La SCD25, la SD, la CDC, ¿sí está diciendo? La CDC25, ¿no? Le va a activar, y eso ya habíamos visto, ¿no? Le encanta que estén unidos, que es activada, ahora esto lo vamos a ir a poner un poquito más de detalle, ¿no? Esta CDC es activada, ¿por quién? Por la PKL, ¿sí? Aquí solo le vamos a nombrar, ¿no? Aquí está la PKL, PKL quinaza a finales de la G2, ¿no? Acuérdense que estaba entre finales de la G2 e inicios de la base M, ¿no? La activación de la PKL se da por fosforilación de su aminoácido THR210 por la quinaza aurora. Para que no sea tan complejo esta partita, porque en realidad no es tan complejo. Vean, esta CDC, acuérdense, activa, porque le sacaba un grupo, es cómodo decirle, desfosforilaba, ¿no? Aquí está solo con este grupo fosfatito, ¿sí? Esta CD25 activa esta ciclina MSDK, ¿no? Pero a esta CDC25, ¿quién también le va a activar? La PKL. Y a esta PKL, ¿quién le está activando? La aurora A, ¿sí? La aurora A. ¿Por cómo lo está activando esta aurora A? Por fosforilación de este aminoácido, ¿sí? De su aminoácido THR210. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. No te olvides, ¿no? Aurora A a la PKL y la PKL a la CD25. Bien. Entonces, ¿ahora qué hace? ¿Qué hace este complejo ciclina MSDK activo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Induce, a ver, acuérdense, estamos hablando de mitosis. ¿Qué es lo que sucede en mitosis? Tiene que hacer eso, ese trabajo tiene que hacer, ¿no? Induce la condensación cromosómica. Acuérdense las fases que hemos visto en la mitosis. Promete a Natviger, prometa fase, el cosmos más está condensando, se está volviendo más apretito poco a poquito, ¿no? Induce la condensación de cosmos. ¿Qué más? La envoltura se va a empezar a romper, fragmentación de la envoltura nuclear, muy relacionado, ¿sí? ¿Qué más? Reorganización del citoesqueleto para el montaje del uso mitótico, aquí está con H, tiene que ser, ¿No? Acuérdense que se va a ir formando el uso mitótico, ¿no? Para ir a jalar a estas queridas, esto parece para ir a jalar a las, a los cromosomas, ¿No? Conectándose a los cinetocoros, por ejemplo, y también va a haber otros tipos de microtúbulos, ¿No? en fin, ¿No? Entonces, se va a ir, todo está relacionado, todo está relacionado, vean, complejo MCDK, ¿No? Y él. Te preguntan, te escriben y te dicen, te dicen, respecto a la MCDK, es cierto, si quieren, ¿No? Uno, aumenta el nivel durante la fase G2, ¿Sí? Aumentaba durante la fase G2, estaba aumentando, ¿No? Y toda la fase M, no, solo era que, al inicio de la fase M, ¿No? Es como que luego va a bajar, ¿No? Al inicio de la fase M va a estar alto, luego baja, ¿No? No está en toda la fase M. 12. ¿Es activado por la CD25? Sí, le encanta, habíamos visto, le encanta la CD25, activarles a ellos, así que sea activo, ¿No? Incluso habíamos visto quienes le activan a él y tal. Muy bien. Por tanto, aquí el correcto es B, ¿No? Te dice otro, en relación al complejo MCDK, es cierto, te dice, la síntesis de ciclina M, la síntesis de ciclina M, ya, por eso el complejo ciclina MCDK, ¿Aumenta durante la fase G1? ¿No? Sí, ¿Es correcto esto? La síntesis de ciclina M, aumenta durante el periodo G1, ¿Es G1 o era G2? ¿No? Era G2, no es G1, es G2. Bien, entonces esto está mal, ¿No? Acuérdense, la misma pregunta, ¿No? Muy similar. Dos, te dice, ¿El complejo MCDK activo, induce la condensación cromosónica? Eso es su trabajo, ese es su trabajo, hay más muchas cosas que hace, todo eso está de acá, ¿No? Como estamos entrando en mitosis, tiene que estar condensándose mi cromosoma, ¿No? Muy bien, por lo tanto el segundo es correcto. Bien, vamos a ir viendo un poquito más de esto, para luego, pues nos falta un poquito más, un poquito más haremos, un poquito más, un poquito más, ¿Sí? Se dice, al comienzo de la mitosis, donde se tiene que apretar el cromosoma, ¿No? Va a estar así, la profase, ¿No? La primera fase de la mitosis, ¿No? Al comienzo de la mitosis, es decir, en la profase, el complejo MCDK, fosforila, proteínas presentes en el complejo de las condensinas, ¿Sí? Aquí están las condensinas, ahí adentrito, metiditas, ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace? Que se condense, vamos a decir, pues eso, va a condensarse las hermanas cromátidas, ¿No? Además que, las H1 y H3, estas histonas, ¿No? Activándola, ¿No? Activándola, por tanto, va a hacer que se condense, que se apriete, por eso decía, inicia la condensación, este complejo MCDK, ¿Sí? y haciendo que actúen en la condensación cromosómica, obviamente ellas son, su función es eso, ¿No? Condensar, ¿Quién les está molestando? Activándolos, la MCDK. Bien, este también te dice, el complejo MCDK, van a ver que tienen varias funciones relacionadas, todo con la mitosis, ¿No? Fosforila, todos los tipos de láminas, ya habíamos visto incluso en el tema 8, ¿No? La envoltura nuclear, que aquí abajito está la lámina nuclear, ¿No? Y vean, esta MCDK, que es lo que está haciendo, fosforilando, aquí están estos grupos fosfato, ¿No? Como le fosforila, y cuando fosforila, estas piedritas, estos ladrillitos verdes, se desarma, la lámina se desarma, la lámina fosforilada se desarma, ¿No? Y acuérdense, en la mitosis, la envoltura desaparece, empieza a desorganizarse, ¿No? Lo que conduce a la desorganización de la lámina nuclear, por tanto, mi envoltura nuclear igual, se va a ir rompiendo, ¿No? Se va a ir rompiendo, ¿Sí? Muy bien, vean, todo relacionado, todo relacionado. Te dice, el desmontaje de microtúbulos, acuérdense, los microtúbulos están sujetos, también, por las famosas maps, ¿No? Que hacían que, que sea una, una fijación de microtúbulos más estable, ¿No? Que el microtúbulo esté bien armadito, y que se, que esté más armado, ¿No? Que no se me desarme, ¿No? El desmontaje de microtúbulos del sitio esqueleto se produce cuando el complejo MCDK fosforila las maps, vean, fosforila las maps, ¿Sí? Reduciendo la estabilidad de los microtúbulos, ¿No? Hace que se desarmen los microtúbulos, ¿No? Fosforila las maps, reduciendo la estabilidad de los microtúbulos, ¿No? Y vean, es bien chistoso, ¿No? Te dice, al mismo tiempo que está haciendo esto, fosforilar a las maps, ¿Sí? Fosforila y activa las catastrofinas, esta catastrofina, la vamos a ver dibujar aquí, que a ella le encanta, como dice aquí, ¿No? Es catástrofina, la catastrofina, ¿Sí? Son proteínas motoras que hacen desmantelimiento, desmantelamiento, perdón, de los microtúbulos, ¿No? Les ayuda, les gusta desarmar, vean aquí, están estas, vamos a decir, las catastrofinas que les gusta sacar, ¿No? Les gusta desarmar, vamos a decirlo así, si quieren, a los componentes del microtúbulo, ¿Sí? Bien. Ustedes saben que las tubulinas se usan para armar microtúbulos del uso en división, ¿No? Porque acuérdense, esta catastrofina está desarmando, pero estas cositas nos van a servir, ¿Para qué? Para formar el uso mitótico, que me sirve para la mitosis, ¿No? Entonces, por eso es que le dicen, La tubulina va a servir ahora para formar estos microtúbulos inetocóricos, los microtúbulos polares, los microtúbulos libres, ¿No? Bien. Aquí nos vamos a quedar, y luego vamos a ir continuando con los otros que siguen, ¿No? Con lo que sigue. Bueno, chicos, entonces nos quedamos aquí, continuamos, pues, en la próxima clase, ¿No? El tema nueve, un tema muy bonito, y bueno, nos vemos en la próxima clase, y sigan estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!